Porque estoy mirando y vino el maravilloso Mábalo Black ¡Mábalo Black! ¡Doy! ¡Aca estoy! ¡Queño! ¡Maravilloso! ¡Queño! ¿Cómo anda Black? Perfecto, día feliz, hoy ganamos ¡Vamos a Argentina! No, no, no empiece otra vez porque el 3 a 1 3 a 1, 3 a 1 ganamos hoy Bien, ¿qué va a ser hoy? ¿Qué va a demostrar hoy? Contento, último truco, mañana me voy a Las Vegas, eh ¿Mañana sale para Las Vegas? No, 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 acá ha habido el juramento de la galería a Las Vegas ¿Qué va a ser? Esto es un mentalismo, acompáñenme, venga, venga, venga Mentalismo con los divinos, la humorista y todos los que están ahí Greta, venga, una cartulina para Greta Otra para que sabe mucho de fútbol Otra para la mejor periodista Y mi amiga, la linda Y vamos para allá, porque esto es difícil Voy a meterme en la cabeza de ustedes Bien, a ver, ¿tiene marcadores? No, 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 marcadores ¿Qué se siente con un negro le haga trabajar? ¡No! Ah, el otro día me quedé con 100 pesos Sí, sí, me cagó 100 pesos No, 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 acá hay otro mal Chicos, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Greta, Alexis, Rinaldi y la divina de serie Van a dibujar dibujos Expliquenlo Cuando yo digo ya, van a dibujar Pero expliquenlo, vale es el truco El truco, que es difícil Todos van a dibujar Algo normal para este horario Y yo voy a tratar Después vas a mezclar todos los dibujos Y yo voy a agarrar uno Y voy a saber ¿Cuál es el dibujo de cada uno? ¡No! ¿Por qué? Porque soy con perfil Claro ¿Qué con perfil usted? Vos sos mejor que con perfil Empiecen a dibujar, por favor Porque esto es difícil Más allá de la joda Esto es difícil Es mentalismo puro ¿Usted en este momento Se puede meter en la cabeza De todos a la vez Para ver lo que están haciendo? Obvio, de todos Te vamos a mostrar Traste tampoco Hay que dibujar un picazo, eh ¡Dibujo! No, igual que tranquilo Que no nos sale ¿Listo? No, no Y estamos en esto Levante la mano Quien terminó como Uy, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo Chupir Es difícil ¿Cómo hago para adivinar yo? ¿Cómo hago los dibujos de cada uno? Bueno, andás a ver Rinaldi ¿Qué dibuja? O Alexis Que Alexis puede ser Por el fútbol Pero, por ejemplo El humorista ¿Qué va a dibujar? ¿Eh? O Grata O mi amigo El mejor cocinero Gracias David ¿Qué? Ya está Ya está Por favor Por favor Mezclen Mezclen sus dibujos No me lo muestren Mezclen todos Uy, uy, uy Usted está dibujando ¿Qué? Tiene que mezclar todos Están chavadas Yo los voy a buscar Vaya a buscar Y yo Vaya a buscar Mezclen todos Ya Ya está Lo loco sería A usted que está comiendo A la divina hermosa Que está cocinando Perdón Esto es por lo que Vémelos Vamos Por favor El mío es el mejor Lejos Total Daniel Mezclen todos Los dibujos Trate de cagar al mago El mío es un Pikachu No es un Pikachu Yo podría saber A ver Tampoco los maré ¿No? Adivinalo No, quiero que no Yo podría saber Sí ¿Qué dibujo? Yo voy a agarrar uno Por ejemplo Mezclen Mezclen Tenga A ver A ver Se estrenó Se quiere ir de vacaciones El que dibujó Es claro En auto Muy lindo dibujo Pero las palmeras Le sale Para mí Esto es de Rinaldi Es un Peño ¿Sí o no? Muy rápido Muy rápido Y ahora faltan dos Uno de la nena Y el otro del señor Ay, a ver Esto que vamos a hacer Es muy difícil Voy a agarrar Tenía así Muy complicado Este ¿Qué tiene? Sí Este es por el dibujo La textura Esto es de Ariel Me hizo así Y gordo Me hizo así Esto es de justicia Del señor Y aparte Mirá Todo el patalón Chiquitito Perdón Acá hay un dibujo ¿No? Sí Y falta Es así ¿No? Sí Le pregunto a serio Quedó El de Sil Sil Yo quiero que ¿Te acordás Lo que dibujaste ¿O no? Obvio Yo voy a tratar Transmitímelo Con Tu mano Algo así ¿Qué dibujaste? Es tipo ¿Con la mano? Sí, más o menos Guarda Ya está A ver Ya te leí la mente Tengo miedo Tengo miedo Tienes unos cuernos Hay que hacer una mano Para mí Yo no sé Para mí Es una flor ¿Sí o no? No ¿Cómo? Me está cargando Es un genio No sabe No sabe Y gracias a usted Me está buscada Me está cargando Me meto en la mente Yo me meto en la mente De las personas Así que ¿Te gustó o no te gustó? Muy bueno Impresionante Vamos a hacer Las costillitas de cerdo Y yo la voy a probar Y después si querés Algún truco chiquito Es muy bueno Seguime Muy bien ¿Le gustó? El autorretrato Muy bien Lo vi en el vestuario Me sorprendió Bueno Vamos a hacer Lo siguiente